Piedras, adoquines, restos de hogueras y palos quedaron en los exteriores del Colegio Mejía, tras las manifestaciones protagonizadas por alrededor de 500 presuntos estudiantes del colegio, quienes fueron desalojados por el grupo antimotines de la Policía Nacional. Sacan esos adoquines y con eso agreden al personal policial. O sea, no hay conciencia. Miren, ese adoquín puede causar hasta una muerte. Luego de la confrontación entre policías y los manifestantes, se conoció de la retención de un menor por parte de la DINACED y varios policías heridos, como se señala en este tweet de la institución. En solidaridad con nuestros compañeros agredidos con piedras. Los supuestos alumnos protestaron por el presunto cierre de la jornada nocturna del plantel. Esto fue desmentido por el ministro de Educación, quien señaló que se reforzará el sistema con otras modalidades. Esa educación está garantizada porque la metodología de enseñanza, aprendizaje para adultos es distinta a la pedagógica, incluso se llama andragógica. Los estudiantes estarían siendo influenciados y mal informados por grupos infiltrados en el colegio, sostiene el rector de la institución. Hay gente que manipula, gente que está mal informada, que tiene otras intenciones de afectar sobre todo a la institucionalidad. El ministro recorrió los exteriores y las instalaciones del plantel que están siendo repotenciadas. Ahí conversó con varios estudiantes para aclarar sus dudas. Isaías Cruz, TC Televisión.